Música Al igual que un vagabundo por tus bosques yo camino No necesito más mundo ni me encanta mi destino De ti no quiero alejarme porque me siento en mi piso Contigo quiero quedarme reina de los paraísos De ruta firme tienes, siempre te quise cantar Aquí tengo yo mis bienes, de aquí no quiero marchar El sol, la lluvia, la nieve, montañas, playas y mar De aquí no quiero marchar De ramales de la victoria Eres llanto en la distancia para los que se marcharon Y a su pueblo y a una infancia sin querer abandonaron Yo que puedo disfrutarte Fuera que mi suerte así quiso Vengo y lloré de cuidarte Reina de los paraísos Mi patria es estar entera Hoy la gracia es inigual Mi cuenta y dos las flanqueas Mi madre es la capital Aunque no te prefiera Por ser mi tierra natal Y un grupo de las que me busco Siempre te he encontrado A ti no quiero alejarme Y aquí no quiero marchar El sol, la lluvia, la nieve Montañas, playas y mar El sol, la lluvia, la nieve Montañas, playas y mar El sol, la lluvia, la nieve Montañas, playas y mar El sol, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la mi decepciona Dio Ada Anita, playas y mar El sol, la lluvia, la lluvia, la lluvia, el sol Languedalda, playas y mar Más genteke onderύa Longuedo, playas p.. Fouo procedures y mar